Debido a la falta de espacios para personas con capacidades diferentes, asociaciones civiles proponen a las autoridades municipales trabajar en la implementación de playas incluyentes, toda vez que en los últimos años se ha visto que este segmento se ha abandonado en el municipio de Tulum, el cual no cuenta con infraestructura digna. Si le das una silla de rodas a cualquier ciudadano y lo pones a trasladarse en Tulum, te va a decir que no pudo andar solo con su silla de rodas aquí en Tulum, entonces no hay seguridad para estas personitas. Hay algunos que están en las banquetas pero hay postes de luz, está el ascenso y descenso para las personas con discapacidad, pero hay en medio de estos el poste de luz o lo de electricidad que vienen esos cables y no hay conciencia o si hay los espacios los ocupan personas que no lo necesitan. En el caso de la playa no hay absolutamente nada, no un acceso, hay para bicicletas pero no hay para vehículos que traen a personas con discapacidad y no hay esa flexibilidad de los de tránsito que puedan decir bueno yo por conciencia veo que si es complicado, no se preocupe señora, dos horas va a estar, está bien, no hay problema. Hay esa accesibilidad pero si como persona no la tienes, no tienes esa sensibilidad creo que el puesto le quedó grande a este señor en este caso porque no está acatando las necesidades de la ciudadanía que tiene que proteger. La entrevistada aseguró que es una pena que no exista espacios para personas con capacidades diferentes además de que no hay áreas de estacionamientos para ellos pues es un tema que no les ha interesado a las administraciones pasadas y que se busca que la actual le ponga el más mínimo empeño con el fin de que las personas con capacidades diferentes puedan tener espacios dignos de esparcimiento. Con información de Roger Mora, Notivision.